hola chicos chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos acá los últimos en warfare 2 dbz bueno pues tengo que hacer una misión cita que me está dando un poco de data porque no encuentro discos duros tengo que extraer discos duros y luego matar a cuatro enemigos mientras está bajo del agua y traigo la pistola por si acaso vale pero es que los discos duros no hay manera de encontrarlos tío bueno aquí vamos a coger los ordenadores esto o las consolas como se llame vale para venderlo y poder comprar ya está ya estáis aquí cabrón no no voy a llevarme tonterías dónde estáis tío ahora me van a liar tiros me van a quitar las placas vale creo que están aquí arriba sí salam alecún vale con salas oye esta mira no la he puesto un momento un momento un momento un momento un momento yo me he configurado la ballesta pero no me la he configurado de esta manera tío como coño me salen a mí ahora con con esta configuración tío si yo me la he configurado de otra manera tío oh y una caja fuerte pues ya aprovechamos si si porque suba la temperatura tío que estoy que estoy aquí yo me esto es cuarto de baño si cuarto de baño no hay ni un puto disco duro aquí no saltan no vale vale me van a empezar a venir por aquí así que vamos a hacer lo siguiente esto no lo cambiamos ponemos la mina ahí nos ponemos esto y estamos a tope con la cope helicóptero no los veo potoma mira ya se la ha comido uno potoma ahí ha dado la barandilla tío venga 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 ay potoma potoma ah ay potoma potoma ah vamos vamos a ballestazo hostia cuidado con la escopeta niño escopeta hijo puta no veas como peca placa placa nos ponemos placa placa si no te preocupes que lo aseguro yo ahora en un momento hostia pasta por un tubo ah USB tío pues ya podía ver el disco duro tío cago en todo vale el arma la dejo tío paso yuhuuu bueno tenemos pasta para comprarnos varias cositas eh entre ellas vamos a recargar la munición que hay por aquí necesito disco duro no hay disco duro bueno disco duro ya sabéis que normalmente suele ser donde hay ordenadores vale así que si ya lo sé ya lo sé ya lo sé que hay contratos que pero yo ahora emito tengo que encontrar disco duro disco duro aquí hay cajas fuertes hay cajas vale esto no me interesa y aquí 800 aquí estos son mira disco duro bien bien tráenos esos objetivos para avanzar en la misión si no te preocupes pero tío por qué me tenéis que disparar si yo no os he disparado tío ahí he fallado la puntería que tiene tío eh cago en todo lo que se menea impresionante eh la puntería que tienen los cabrones placa placa y cerramos la puerta disco duro no tiene disco duro recargamos vamos a recargar todo ay te di vale ah espérate tiene radio si tiene radio ay te pillé viene otro viene otro ah toma por culo ahí así me me detecta donde están los otros vale este está del muro y este está aquí dentro ah amigo ahí mira mira cómo ha quedado mira cómo ha quedado el pobrecito todo espatarrado ey oh puta cuando te voy a disparar te sales corriendo me cago en la leche en serio parece que tarda mucho tío en recargar tío esperamos demasiado con los chitados que está ¿dónde estás tío? mira no te has salido corriendo hijo puta hostia hostia sí que soy malo ¿no? lo reconozco soy malo vale subida de nivel a mí lo que me interesa es subirla tío para desbloquearla los virotes los virotes explosivos explosivos que sus voy a enterar como un conmude y bloqueo los virotes nada tío no y me falta un disco duro tío uno tío uno que es lo único que me interesa tío ahora es mi todo es un disco duro tío esto me lo voy a llevar por si acaso vamos en los fríos desde luego no voy a encontrar un disco duro esto tiene que ser ordenadores vale vamos a mirar vamos a mirar por aquí aquí ve que tenemos tenemos esta misióncita pero no me interesa es que no tenemos es que normalmente suele ser en la ciudad vamos a ir en dirección a hostia esto está mira pues me la voy a jugar me la voy a jugar y voy a ir a la ciudad sí voy a ir a la ciudad a jugármela mucho pero bueno es que es la ciudad donde más donde más posibilidades tengo de encontrar un disco duro tío sí 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 espérate que he escuchado tiros por ahí lo cual eso me hace pensar de que hay humanos vamos ya sala malecum malecum sala vale tengo esta misión aquí pero no la voy a hacer hostia otra caja hostia nada mira esto es muy fácil va a ser una locura pero creo que no la voy a hacer porque si no me van me van a reventar va a explotar esto pero más o menos ahí a esa distancia vale y yo aquí cubierto placa placa hostia pues me quedan dos placas nada más hostia lo tengo chungo tío ese camión va a explotar ese camión va a explotar placa placa mira no está esta fortaleza vale de paso la cogemos vale vale tenemos una placa ahí viene y si le pego en el pie vaya tazo que te has llevado si anda vení en sigilo vamos a ver tú a través del camión digo yo venga venga asoma la cabeza hija puta venga venga asoma 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 venga bonito vamos vamos venga ya en serio me ha tirado un coche y me lo toca cabrón menos mal que estoy aquí detrás de la caja fuerte venga asoma estoy aquí estoy aquí vale asoma tío 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 cuenta pasta si tengo para comprarme hasta un supermercantero vamos a ver tú a través oh puta tío me cago me ha quitado las placas tío en serio cabrón tío pues no tengo placas ya la cosa se complica la cosa se complica vamos a robarle el coche ese si 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 vamos a robarle el coche a ver alguna placa tío necesito placa tío y un disco duro tío solamente me falta un puto disco duro tío ay placa placa me piro 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 vale me piro me voy bueno un momentito antes de nada vamos a rellenar esto y voy a mirar aquí que aquí suele haber más pasta yo no sé ya tanta pasta y aquí esto aquí vale y aquí hay disco duro tío podría haber un disco duro nada más tío uno pido uno granada no no quiero granada no quiero granada ajá tengo hueco tengo otro hueco tío me voy a llevar un gas lacrimógeno y eso da mucho por culo esto que es nada vámonos vámonos bueno ahora en la ciudad solamente me queda voy a ponerme en la zona de extracción lo malo que en la ciudad tío se ponen muchos camperos en los edificios tío eso es el problema tío y aquí me van a pegar dos tiros pero vamos porque hay mucha gente tío que está muy viciada tío con los francotiradores tío y lo malo es que en la ciudad hay muchos muchos bots y además duros tío y no voy yo con con un equipamiento de armas muy católico que digamos pero bueno vamos a ver normalmente yo me suelo tirar por las vías vale además tengo mucha pasta encima tío me tiro por las vías hay que mirar los edificios mira ahí viene el chucuchu chucuchu ya está masaqueado el tren vale el problema es hostias que está arriba tío que está arriba tío francazo que me van a dar tío está arriba tío uy corre 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 es que no tengo placa tío no tengo placa pero si puedo ir aquí aquí hay una torre UAV guaja tío esto es lo malo tío no esto es lo malo esto es lo malo esto es lo malo que no tengo placa tío no tengo placa no tengo placa no tengo placa no quiero morir no quiero morir no quiero morir joder tío pues ya me han jodido pues necesito placas tío voy a tener que subir arriba del edificio y tirarme en paraca a otro edificio sobre todo tío hasta en los pasillos vaya a ver tío pues dame placa tío vale salam alecum alecum salam soy amigo tío placa tío dame alguna placa cabrón ¿qué es eso? no que no tenía cargado vale este si suele tener placa ¿no? ¿no tiene ni una placa? pero tiene UAV vamos a ver vamos a ver vamos a ver tío porque aquí puede haber ordenadores y tengo la suerte de un disco duro no tío si ya lo sé tío ya lo sé mira 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 con todos los discos verá bien lo tenemos lo tenemos lo tenemos si 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 yo quiero ir a la estación pero no puedo ir tío hasta que no tenga escudos tío no tengo escudos tío y no hay ni una puta tienda aquí tío donde hay una tienda tío ah tío si que está hostia encima en este sitio eso es jugársela tío voy a subir arriba del todo y me voy a tirar para acá hostia vienen a por mi tío me están buscando tío encima los tengo cerca pues nada me voy a tener que tirar para acá tío todo lo que pueda oh joder me voy a ir dejando un poco para acá y ya sin ser si están cerca mía hostia pues esos ya son humanos tío que vienen a por mi mal, 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 mal estamos mal estamos mal me encuentro bien no tío tienen tres tío ya están aquí tío wow, 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 bueno wow, bueno buscarme ahora no tengo placas tío nada tío nada tío lo único que puedo hacer es coger el coche y salir pitando tío nada tío venid a buscarme va, ahí está la tienda tío mira tío serio nada tío y no sueltan ni escudos tío wow me vienen siguiendo me vienen siguiendo me piro me piro me piro me piro anda que se me vaya a buscar vení, vení a buscarme están viniendo a por mí tío están viniendo a por mí vale ya una ratita wow he tenido suerte de salir de salir escapado de momento vamos de momento vamos a ver encima me voy a tener que ir a otro sitio ¿dónde hay una tienda? tienda aquí una tienda tío ¿tienes una placa tío? aunque sea cabrones tío si es que no tienen placa tío no me quiero bajar del coche tío porque me van a acribillar en serio está arriba tío es que he tenido que huir tío he tenido que huir tío porque sin placa me hubieran reventado tío filipollas ¿qué hago? que tiro venga ya tío en serio he tirado el gas tío no tengo el humo equipado tío no tengo humo tío me cago en la puta que lo he tirado tío no huevo enemigo tío ¿qué me estás contando tío? pero mira que sois pesados tío no no quiero vender esto me sacó me sacó Guau, tío, es que ahora con un UAV, tío Seguro que hay gente acampado, tío Acampado por ahí, tío La cosa se complica, chicos Hay algún campero Seguro, tío Si han puesto un UAV Hay algún campero, tío Me van a reventar Pero me la tengo que jugar Me quedan 36 segundos Tengo la posibilidad De irme a la ciudad otra vez Si, aquí hay gente seguro, tío Lo malo que los otros tienen que estar en la ciudad, tío Ah, tío Me la voy a jugar demasiado Y aquí estoy al aire libre, tío Me la voy a jugar, tío Mira, ¿ves? Aquí lo acabo de ver Lo acabo de ver, tío Lo acabo de ver tirarse en paracaídas Lo acabo de ver tirarse en paracaídas Sí Nada, tío No me la quiero jugar, tío Me ha costado muchísimo, tío Conseguir los discos duros, tío Y no me la quiero jugar, tío Eso es que están acampados ahí, tío Nada, tío Me voy para la ciudad No tengo otra Guay, no sé si voy a llegar, tío La ciudad Uh, qué chungo, tío Lo tengo chungo de cojones, tío Lo tengo chungo de cojones, tío Chungo de cojones Mira, aquí acabo de ver Hay un coche Que me haga sin gasolina, tío Lo tengo chungo, eh Hay aquí una gasolinera, tío Que no haya enemigos, tío Que no haya enemigos, tío Que no haya enemigos Me van a pegar un francazo Venga, 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 venga Vale, suficiente gasolina Tío, lo malo que ahora tengo que subir arriba, tío Tío, cómo me he escapado de la otra gente, tío Pero es que ahora puede ser que estén por aquí, tío Estarán por aquí acampados, tío Bueno Vale, me van a matar Hay gente ahí, tío No sé si tiene Mira, me acaban Acaban de subir Viene gente, tío Viene gente Hola, hola Y algún franco que habrá por ahí, tío Ah, vale Se está haciendo una misión Vale Tengo que estar pendiente Que no me suban por aquí Aquí vino cuatro Proteged la zona de aterrizaje Estamos cerca Venga, venga Hace más viento en la zona Y da un punto de extracción Antes de que se extienda la radiación Habrá camperos, tío Habrá camperos Es que no tengo humo, tío No tengo humo Rápido, 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 rápido Venga aquí, túmbate Vale 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 Sí, 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 sí Bien Hemos extraído Por fin he conseguido los discos duros, tío Por fin Mira qué trabajito me ha costado Me ha costado Trabajito encontrarlo, macho Mira que es una cosa que se debe de encontrar fácil Pero ha costado, ha costado Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao